Música Continuamos en Gerencia para Todos en esta oportunidad hablando de Personal Branding y de emprendimiento con Daniela Cozán. Daniela, quedamos en el tema de la integración o de la separación de los roles, es decir, empresaria, personalidad de los medios, esposa, madre, conductora de equipos. ¿Cómo integras o cómo separas todos estos roles para cumplirlos además debidamente? Un pequeño chiste, se me va a caer la cédula. ¿Te acuerdas de Mandrake el Mago? Sí, cómo no. Bueno, y muchas veces los llamo por teléfono, ya tienes celular. Mandrake. No, yo creo que, bueno, como dicen por ahí, la frase trillada es mantener un equilibrio, tratar de buscar ese tiempo, porque lo que te hace falta para desarrollarte con éxito en cada uno de esos aspectos es el tiempo, y el tiempo es lo más valioso que tiene un ser humano. Entonces, bueno, gracias a que he formado un maravilloso equipo y la idea era esa, ¿no? Poder tener este rol, asumir este rol de mamá con responsabilidad, con sabiduría, un hijo deseado, ya no tan joven. Yo tuve mi chamo a los 35 años. Él tiene ahorita 3 años. Tu hijo tiene 3 años. Bueno, sí, entonces, es eso, ¿no? Entonces, tratar de delegar. Yo, por lo menos, como te digo, he armado este equipo, creo que es con mucha sabiduría, porque todo el mundo se encarga de un, o sea, tiene sus objetivos y tiene sus metas claras y definidas. Entonces, yo por lo menos me encargo de las relaciones públicas, del marketing y el desarrollo de nuevos productos, nuevas ideas, conceptualización de nuestra propia reinvención, ¿no? Hacia dónde va la empresa. Y cada uno, pues, tiene su labor dentro de la empresa. Porque, claro, tienes ahí... Pero son muy horizontales, ojo. Porque tienes ahí, claro, una labor como líder, digamos, que tienes la visión de lo que quieres hacer, de los objetivos que quieres alcanzar, pero también como gerente, es decir, como organizadora de ese equipo. Ahora, ¿cómo escoges a las personas de tu equipo? Bueno, esa es la empresa. La empresa directamente yo no lo hago. He tenido bastante suerte, la verdad. Ahorita hay muchos problemas... Porque ese es el secreto, el recurso humano es importantísimo. Exactamente. Y ahorita, bueno, estamos en un país muy difícil, con una economía bastante difícil. El problema personal se ha hecho también bastante cuesta arriba. Pero, sí, bueno, acuérdense que en todos los negocios también debe haber, como dicen los gringos, un good cop y un bad cop, ¿no? Yo soy el good cop. Acuérdate de eso. O sea, el policía bueno y el policía malo. Yo soy la policía buena. Yo soy la que da... Pero la disciplina es necesaria. La motivación, exacto. Esos son los bad cops que están en la oficina. Yo soy la que da la motivación, la que da la sonrisa, la que da el ánimo, el empuje, las nuevas ideas. Por supuesto, todo el equipo también lo hace. Pero sí tenemos reuniones de estatus semanales, tenemos reuniones de estatus mensuales. A muchas asisto, a muchas no, porque siempre estoy en la calle. Y yo digo, si no me ven aquí en la oficina, no se preocupen, porque mi trabajo es justamente en la calle. Yo no voy mucho a la oficina, realmente. Yo voy dos o tres veces a la semana a la oficina, cuando mucho. Y a veces me pierdo, pero a veces me puedo ir una semana a Miami y lo que estoy es trabajando en Miami, abriendo caminos, conociendo gente, utilizando mis contactos, ayudándome con mis amigos. Entonces, eso también es otra forma de... Y es la gerencia del tiempo. Es decir, digamos, para nuestros televidentes es muy importante gerenciar lo que tú decías hace un momento, gerenciar el tiempo y ese tiempo en lo que realmente uno es más valioso. Es decir, a ver, exacto, en lo que tú eres bueno. En lo que tú eres bueno para que los resultados sean óptimos. Sí, por lo menos yo voy a tratar de conseguir que me metan mi comercial de televisión, un canal de televisión, no voy a mandar a alguien de la empresa. Yo voy a hablar directamente y gracias a Dios que conozco a muchos de los presidentes de los canales de televisión nacionales y voy a hablar directamente. Pero también guardarse. También en eso del tiempo también guardarse es importante y impactar cuando sea necesario. También hay muchos amigos gerentes que hablan de eso y dicen, bueno, tener buenos embajadores en cada lugar y en cada sitio apropiado. Yo hago mucho de eso, ¿sabes por qué, Rafael? Porque nosotros hacemos por estación o por, digamos, momentos importantes del año, de compra-venta del año. Por ejemplo, en diciembre, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, etc. Cuando la gente está más habida de comprar un regalo, cuando la gente quiere buscar cosas nuevas, nosotros hacemos planes promocionales y yo me acerco yo misma a los stands, pero no voy todo el tiempo. A mí me encantaría ir a los stands todo el día, pero se pierde esa magia, ¿no? Desde que, ah, bueno, ya Daniela está ahí, qué fastidio, ¿sabes? Hola, ¿qué más, Daniela? Ya no se hace. Eso es como en Disney que Mickey sale cuando tiene que salir. No, estoy, todo el mundo, ay, se queda con la euforia en la foto. A propósito de eso, claro, en esa constelación de productos, Daniela Cossan, y como se acerca también el Día de la Madre, tú eres una madre joven, dinámica. Gracias, por lo que es joven. ¿Qué le ofreces tú a las mujeres emprendedoras en Venezuela, las mujeres que son emprendedoras y madres? ¿Qué planes en particular tienes para ellas? Sí, bueno, en primer lugar les voy a decir que yo creo mucho en ese microempresariado, esa Venezuela emprendedora que nace desde casa, he conocido mucho gracias a mi trabajo en los medios, a mamás que están en la casa haciendo, no saben, cualquier cantidad de negocios, bien sea páginas web, bien sea comprando y revendiendo ropa de niños, hay otra que me encontré por allí que está haciendo una página de salud para sus chiquiticos. Bueno, la verdad es que ha sido fantástico todas las labores que las mamás están haciendo y se han puesto creativas desde casa y han aprendido sus propios negocios. Les digo que no decaigan, que sigan sus sueños, que hay para todos y siempre hay lugar, siempre hay un lugar para el corazoncito de cada uno. Y entiendo que tú tienes algo en particular para ellas. Y nosotros, exacto, hemos desarrollado, bueno, gracias a mi equipo, ¿lo puedo sacar? Bueno, tenemos este producto, esto es publicidad, este lo hemos diseñado especialmente para ustedes, es una cestita de regalo que con la compra de cualquiera de nuestros dos productos, cualquiera de, con la compra de dos de nuestros productos, cualesquiera que sean, bien sea el perfume, el splash, la crema, el gel exfoliante, etc., te vamos a obsequiar esta cestita para que la regales directamente a tu mami, se llama Te Quiero Mamá, y bueno, viene así en este empaque muy novedoso, creo que no hay nada en el mercado ahorita, súper creativo. Y además es algo de verdad muy importante para todas las madres, para que se mantengan bellas, y no solamente le regalen a las mamás planchas y licuadoras, cosas para ellas. Claro, esa es una manera de consentir, tú sabes que uno de los lemas míos era consentir a las mujeres venezolanas, bueno, ahora a los caballeros también, pero esa era como mi preocupación, o sea, como yo me sigo reinventando dentro del mercado comunicacional venezolano, donde yo pueda consentir a las personas, donde pueda pasarle la manito, oye, que tiempos tan difíciles vivimos ahora, donde yo no me preocupo por nadie, me preocupo solamente por mí, entonces yo no quiero eso, yo quiero consentir, pasarte la manito, oye, te fresca este producto, que es delicioso, que es glamoroso, que es aspiracional, no tienes que salir del país para conseguir un buen perfume, lo tenemos aquí, con mi nombre, con Daniela Cossan, o Daniela Cossan Store, como lo quieran llamar, y es un perfume delicioso que no te va a pegar en el bolsillo, esa es mi meta, porque los perfumes, todos nuestros productos, los aromas, son muy económicos, entonces es algo que tú te sientes, que devuelves todo ese cariño que me ha dado a mí el público a lo largo de estos años, yo quiero devolver eso, y a la par, formo parte del aparato productivo del país, genero empleos, o sea, yo llevo el pan a la casa de muchas familias, o sea, que más orgullo que eso, ¿no? No, me parece un modelo interesantísimo, un modelo muy interesante a imitar, y también es muy importante, en nuestro programa, para nuestros televidentes, conocer cuál es, si existe una fórmula, así como la fórmula de tu perfume, En este caso, por la conversación, yo estimo que hay un tema de talento, hay un tema de ganas, hay un tema de honestidad también, y de autenticidad, de utilidad, para que un producto, un bien, inclusive una persona, pues, pueda ser útil a la comunidad general. A la sociedad, exactamente. Que esa es una de mis preocupaciones como madre, ¿no? Yo siempre digo, voy a levantar a mi hijo que está chiquito, que tiene tres años, y lo llevo al colegio, porque así se construye el país. Cuando no lo llevo, me siento mal, ¿sabes? Porque, a pesar de ser una tontería, uno tiene desde pequeños que educar, que enseñar, que criar, a nuestros hijos a ser hombres de bien, y que aporten a la sociedad. Y yo creo que, bueno, mi madre lo ha hecho muy bien, porque esa es como una de mis preocupaciones más grandes, ¿no? Otra cosa importante que quisiéramos conocer es, ¿qué actividades sociales, de responsabilidad social, realiza tu empresa? Muchísimas gracias. En Venezuela. Por esa pregunta la estaba esperando, porque a raíz de... Yo siempre había trabajado con muchas fundaciones y nunca me ha gustado casarme con una, en realidad, porque siento que, no sé, que si mi figura pública o es pública para el bienestar de la comunidad, pues, bueno, bienvenida sean todas las fundaciones. He trabajado con muchas fundaciones. Pero luego que nos tocó muy de cerca el cáncer de mama de mi mamá, en el año 2008, mi mamá se acercó, sin decir que era mi mamá, pero no por nada, sino porque yo estaba en Nueva York y ella fue a visitar a la señora Bolivia Bocaranda. Ella la recibió, tú no sabes, con tanto amor, con tanta entrega y no sabía que era mi mamá. O sea, no era porque era Daniela Cozán, era porque es genuino ese amor que ella siente hacia las mujeres que padecen de cáncer y en especial de cáncer de mama. Entonces, bueno, a raíz de eso, nosotros nos compenetramos muchísimo, empezamos a trabajar muy activamente a favor de la fundación. Estaba Eva Equal en ese momento también en esa lucha, bueno, nos hicimos muy amigas, mi mamá Eva y yo, la verdad es que fue algo muy bonito. Entonces, una vez que mi madre supera la enfermedad, gracias a Dios, oye, es una sobreviviente, yo decido, oye, ¿cómo combinar mi empresa con una labor social? Y yo dije, se nos ayuda, de una vez. Y empezamos a desarrollar unos productos que fuesen especialmente para ellos y lo hicimos como una prueba piloto para un mes solamente, que es el mes de octubre, que es el mes donde se conmemora la lucha internacional contra el cáncer de mama. Bueno, total que este kit que ideamos es una combinación de un splash, que es el Citrus, que por cierto es el más vendido, es el de color fucsia, que a propósito de los colores que maneja la fundación, imagínate tú, o sea, nada puede ser más perfecto, ¿no? Con un gel de baño exfoliante y una crema hidratante y los unimos todos en un kit, en un estuche para llevar de lo más lindo. Con además, un folleto interno que incluye todas las recomendaciones paso a paso de los tres pasos para la detección temprana. Total que, bueno, ha sido un hit en este octubre, cumplimos dos años con ese kit y no saben la gente cómo lo busca, cómo quieren apoyar a la fundación, compran las franelas en nuestros stands. De verdad que ha sido una labor invaluable, ha sido bellísimo, ha sido muy fructífero, de beneficio para todos y estoy más que feliz de ayudar a la fundación Cienes Ayuda. Bueno, con el corazón en la mano se los digo, es una fundación que vale la pena, que hace muchos, muchos, muchos esfuerzos por estas mujeres y que además da resultados. porque solamente con que te coloquen una psicóloga totalmente gratis, una psicóloga pero de altura para ti y para tu familia ya eso es, bueno. Es un impacto más que proporcional. Exactamente. Daniela, estamos súper complacidos de tu presencia aquí en Gerencia para Todos, nos ha dado una información súper valiosa, estoy seguro que nuestros, nuestros emprendedores y sobre todo nuestras emprendedoras han tomado nota de las fórmulas de éxito y de esfuerzo que tú has realizado y bueno, estoy seguro de la continuidad de tu éxito y queremos invitarte muchísimas veces a nuestro programa porque tienes información muy valiosa para todos. Me quedo con dos premisas importantes de marketing que se los dejo a ustedes que son jóvenes venezolanos emprendedores que nunca, eso, que nunca deben dejar que alguien les diga que no, uno, eso, número uno, nunca acepten un no como respuesta, nunca, o sea, yo nunca me quedo con un no como respuesta y la número dos, las mentes de los seres humanos son como los paracaídas, funcionan cuando están abiertos, uno tiene que estar abierto a todo, tiene que estar abierto al cambio, tiene que estar abierto a los problemas, la vida viene con sus problemas, uno, está en uno, saber cómo enfrentarlos, pero uno tiene que saber que la vida viene con sus problemas y uno tiene que tratar de solucionar esos problemas, no dejarse, tú sabes, amilenar por nada y la tercera que es de ñapa, sonríen siempre, como dice mi madre, tu sonrisa es la llave de oro que te abrirá todas las puertas y yo creo que sí, pues ha sido una carrera llena de triunfos y de satisfacciones y creo que eso es el legado que les puedo dejar. Con mucho esfuerzo. Bueno, nos vamos sonriendo hasta el próximo programa de Gerencia para Todos, Muchísimas gracias.